...de nuestra asamblea, el éxito de ustedes va a ser el éxito de la asamblea y de la patria. En esta asamblea nacional hemos hecho historia a las mujeres. Hemos hecho historia porque somos un 42% del total de asambleístas. Se ha hecho historia en la legislación que apunta también a la paridad de género. Hacemos historia con tres compañeras que están en la presidencia y en las dos vicepresidencias. Y nuestras voces, las voces de las mujeres, siempre tendrán en su memoria la voz de nuestra querida Kerli Torres, una voz fuerte de Manaví. Y en esta asamblea no sólo hemos hecho historia con la presencia y el trabajo en la legislación, sino que hemos tenido la primera mujer al frente de la Secretaría General, la doctora Lidia Rivas, quien ha desempeñado siempre su trabajo con lealtad, con responsabilidad, con profesionalismo, como lo demuestra todo el trabajo que hemos realizado. Tiene no solamente la calidad humana para hacer y estar al frente de la Secretaría General, sino también tiene la preparación académica y la trayectoria que también le dan fuerza en este cargo. Es abogada y doctora en jurisprudencia, especialista en contratación pública, especialista en derecho administrativo, especialista en derecho constitucional, máster en derecho parlamentario, concluyó la maestría en derecho constitucional, tiene varios cursos de posgrado, algunas publicaciones en derecho constitucional y en contratación pública. Es funcionaria de la Procuraduría en Comisión de Servicios. Fue asesora de la Secretaría General desde Montecristi, viene acompañándonos en todo este proceso de cambio legislativo en el país. Prosecretaria General de la Asamblea del 2011 al 2013. Y desde el 2013 ha estado en la Secretaría General de la Asamblea. Creo que la labor que ella ha hecho la apuntalan y da la confianza para volverla a emocionar en este cargo. Y ha estado acompañada desde la Prosecretaría del abogado Cristian Proaño, quien también ha estado trabajando con esa responsabilidad requerida para los cambios y para un trabajo tan complicado como es la Secretaría y la Prosecretaría en nuestra Asamblea Nacional. Cristian es abogado, diplomado en gestión legislativa, está cursando maestría en dirección estratégica, posee varias certificaciones en diferentes áreas, cursos en técnica legislativa y administración parlamentaria, en ciencia política, gestión de gobierno, entre otros. Es el actual Prosecretario, ha sido especialista legislativo, supervisor de procesos de formación de leyes en la Asamblea Nacional y secretario del Consejo Nacional Electoral. Por este motivo, por haber sido pilares importantísimos en nuestro trabajo legislativo, por habernos estado acompañando siempre con una responsabilidad que va más allá no más de cumplir con el trabajo que se les ha asignado por sus valores democráticos, mociono para ocupar el cargo de Secretaria General a la doctora Livia Rivas y para el cargo de Prosecretario al abogado Cristian Proaño. La asambleísta María Soledad Vela, representante de la provincia de Madrid.